Según el director del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, Luis Gonzalo Gómez, la entidad ha venido liderando este proceso para generar oportunidades laborales en la ciudad. Donde esperamos recoger al menos mil hojas de vida y empezar a ubicar a todos estos jóvenes de la ciudad de Bucaramanga, que pese a que somos la primera ciudad en el indicador de empleo joven en un 19.9%, el señor alcalde está comprometido y toda la institución en seguir apoyando a los jóvenes de la ciudad para seguir bajando y mejorando esta cifra. Con esta esfera del empleo se busca mantener los positivos indicadores de personas ocupadas y con trabajo en Bucaramanga. Importantísimo para incentivar no solamente a los jóvenes sino también el empleo en las empresas. Adicional a eso, contarles que tenemos ya acuerdos con empresas BPO en la ciudad de Bucaramanga y vamos a generar más de cuatro mil, queremos generar más de cuatro mil empleos. La Feria del Empleo y el Emprendimiento seguirá recorriendo los diferentes barrios y sectores de Bucaramanga durante todo el mes de febrero.